Ciudadanos No fuera excepción hoy, pero veamos cuáles son Nuestras candidatas a frase de la semana La primera, una frase que sin duda marcó La jornada de hoy, la renuncia de Juan Emilio Echeire a la presidencia del Consejo Directivo del CERP Hago presente Que mi conciencia está en paz Y en los asuntos judiciales Y de todo orden en relación A mi vida pública y privada Me siento libre De todo cuestionamiento legal Y en el ¿Cuál fue la reacción de Ernesto Lechderman El que era el niño de dos años Que fue entregado en su momento por Echeire Tras el asesinato de sus padres por una patrulla Militar, esta fue la reacción De Lechderman Es que yo creo que él sabía todo Porque la orden partió Del regimiento Tercera candidata a frase de la semana La senadora Ena von Baer Hablando de Giorgio Jackson Aquí hay dos tipos De cubos, los que son con competencia Y los que son sin competencia Y mi llamado a Giorgio es que sea lo suficientemente hombrecito Como para reconocer que él va en un cupo Que es sin competencia Lo que se llama una sandía calada Yo creo en la democracia En las elecciones con competencia Y finalmente, última candidata a la frase de la semana Pasó esta tarde Evelyn Matei Candidata presidencial de la Alianza Y su reacción ante un reportero Al parecer demasiado insiste Ahí están las cuatro frases candidatas A frase de la semana Juan Emilio Echede Ernesto Lechberman Ena von Baer Y Evelyn Matei Alberto, ¿cuál es tu elección? Están todas buenas Pero yo creo que evidentemente Por la relevancia Por el impacto Y por la magnitud De la frase Creo que la frase de Lechberman Es la más fuerte ¿Will? A mí me gusta más la de Cheire Porque creo que la participación de Cheire en esto Ha sido penosa Ha sido penosa Creo que su salida Entre comillas Porque no sale el Cervel Sino que renuncia a la presidencia Pero se mantiene Yo creo que no es la señal que se estaba esperando Y creo que su reacción de decir Que él no tiene cuestionamientos judiciales Lo que es cierto Porque efectivamente En ese caso puntual Lo que yo entiendo Efectivamente Salió absuelto De toda responsabilidad Pero también Creo que la figura de Cheire Un militar Manejando servicio electoral Presidente Creo que ya estamos en un nivel Donde hay gente capacitada Que no necesariamente venga a los cuarteles Perfecto Vamos a hablar de eso Hernán Sí, también me va a hablar con Cheire Y creo que Creo que esto A las puertas de los 40 años del golpe Va a abrir una conversación Que espero sea una oportunidad para avanzar Y creo que Hace un gesto Pero creo que está recién empezando Un proceso Complejo Y siento que pasa el tiempo Y miramos nuestra historia Y el aprendizaje Da la impresión que no No llega No aparece Pamela Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar con la frase De Leckermann Porque creo que Es impactante Yo creo que Llegó a remecer A lo mejor Un tema Que desde distintas perspectivas Se puede analizar Estamos en un contexto Que son La conmemoración De los 40 años Del golpe militar Y yo creo que Hay cosas pendientes Que revisar Entonces Él Impacta En ese sentido Recuerden que son ustedes Quienes eligen Finalmente cuál es la frase De la semana Votando También sus comentarios Con el gato Ciudadanos Van a estar apareciendo En pantalla En todo momento Sin duda El tema más relevante En lo ocurrido Con el caso Leckermann Y la renuncia De Juan Emilio Echeire Willy Quiero partir contigo Porque me llama la atención Lo que dices Que la participación De Echeire En este episodio Ha sido penosa ¿Por qué? A ver Primero porque El hecho que gatilla La decisión De renunciar A la presidencia Del consejo De Echeire En el Cervell No tiene que ver Con su función En el Cervell Por lo tanto Porque normalmente Uno renuncia Cuando la gestión Que está realizando Hay algo En el entorno Que hace que Lo que estoy haciendo Hoy día En función de ese algo Me llevó a un error O llevó a la institución A cometer un error Como el caso del INE Como el caso De servicios Puestos internos Etcétera Pues acá no Acá no tiene nada Que ver El evento Lamentable Penoso De este niño Que se yo Etcétera Con su desempeño En el Cervell Por lo tanto Eso muestra Una cierta Incoherencia Entre renunciar De esta forma A la presidencia De Cervell Cuando Cervell No estaba cuestionado ¿Pero tú crees Que no debió Haber renunciado A Cheire? A ver Primero que nada Recordemos que Cheire Toda esta historia Se conocía Se sabía Y se sabía Cuando lo nombraron Comandante en jefe Bueno Si hay un mea culpa ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no renunció Cuando fue comandante en jefe? Si no lo fue ahí ¿Por qué lo es ahora? ¿Y por qué afecta Cervell Para que tenga que Renunciar a Cervell? No tiene ni una relación Por lo tanto En realidad Dos cosas O se va completamente O se queda completamente Pero renunciar a la presidencia El presidente del consejo Dando una señal equívoca Totalmente equívoca El Cervell No tiene nada que ver Con el caso Que estamos analizando Y lo que gatilla esto Pamela Es que yo creo que Tiene algo que ver Porque Claro El servicio electoral Es una instancia Que tiene que ver Con las elecciones Pero La presidencia Del Cervell Tiene una figuración Muy importante El día de las elecciones El presidente Del servicio electoral Va a ser el que va a leer Los resultados electorales Entonces El mayor cuestionamiento Que hay Yo creo ahí Es que Tiene que ver Como con la fe pública Ya como esperar Del hombre público Que toda la ciudadanía Tenga confianza en eso Entonces Si no lo hubo Cuando fue designado Comandante Sí Pero es que Es distinto Porque yo creo Que también Hay que separar Un poco El rol De Cheire Como comandante En jefe Y yo creo que Incluso En este episodio Se ha reconocido Que él tuvo un rol Bastante importante En tratar De acercar Las fuerzas armadas A la sociedad De avanzar Un poco Lo que es La reconciliación Pero yo creo Que la situación Del caso Leckerman Es distinto Porque lo vincula Ahí a él Personalmente Y no en el rol De comandante En jefe De las fuerzas armadas Entonces yo creo Que eso Es lo que hace Diferente Este caso Y que Pone a Cheire En una situación Bastante incómoda Y yo creo Que la declaración Que le hizo hoy día Mezcla esta cosa Del rol De comandante En jefe Pero también Como los límites Que él tiene De sentirse cuestionado Que es lo que él dice ¿Se ha corrido Tal vez la frontera De lo que es considerado Cuestionable Para una autoridad Pública Desde lo que pasaba En la época En que Cheire Era comandante En jefe Hasta ahora Tal vez Desde lo legal Que era Antes un poco La frontera Es decir No tiene causas pendientes De derechos humanos No ha sido condenado Está bien A tal vez temas Que son más De conducta ética ¿Ha habido un cambio Tal vez en el clima De la sociedad chilena? Yo creo que sí Definitivamente Hay un estándar Distinto Es más exigente Hay más verdad Hay más información Muchos actores Han dado pasos Importantes Otros dan la impresión De que no tanto Hay un pequeño grupo Que da la impresión Que quiere seguir En una lógica Más bien De silencio Respecto De la historia Y por eso creo Que hay que separarlo Porque creo que Lo de Cheire Podemos analizarlo Como un caso En sí mismo Pero creo que también Es bastante simbólico Y gráfico De cómo Como sociedad Estamos juzgando La historia Las responsabilidades Las causas Que llevaron Al golpe Los efectos Que hubo No deja de ser Una paradoja Que Cheire Haya sido Comandante jefe Que haya sido Nombrado por Lago El propio Cheire Fue elegido Propuesto por el presidente De la república Y apoyado por el senado Para estar en este consejo Los propios Pares Son los que Lo eligen Hace algunas semanas El propio Camilo Escalona Decía que una persona Como Cheire Debía estar en un futuro Gobierno De Michel Bachelet Entonces Da la impresión De que hoy día Todo eso Se desmorona Todo eso ya Pasa a tener Poca validez Incluso ilegitimidad Entonces la pregunta De fondo es Más allá del caso Puntual de Cheire Que obviamente Es muy simbólico Es como vamos a procesar Efectivamente la historia Para poder avanzar Y no estar Permanentemente En 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 los dolores Digamos Para mi me llama la atención Otra cosa Una especie No quiero decir La palabra que es fea Pero un doble estándar Del punto de vista Político En este tema Y curiosamente Lo voy a poner En dos ejemplos Que son sintomáticos El gobierno Defendió a Rajatabla A Pereira En el Servicio Impuesto Interno Con algo que afectaba Si efectivamente El funcionamiento Se ha visto En los puestos internos Y acá Donde no tiene nada Que ver Absolutamente nada Que ver Lo dejan caer O sea Nadie lo defiende Nadie Entonces Creo que aquí Ojo Que es un organismo Autónomo En el caso El Consejo De distintos Sí Pero bueno A ver Pero es parte Del aparato del Estado Si no La autonomía Es una cuestión Que le importa A la Contraloría Aquí sabemos Que el Servicio Electoral Es un órgano Que está dentro Del aparato del Estado Hablemos del Estado Como una cosa Como una institucionalidad Alberto Sí Yo creo que La figura De Echeire Fue uno de los grandes Fantasmagorías A mi juicio La transición O sea Hubo que inventar Un militar Que supuestamente No tenía Ningún antecedente Extraño Hubo que inventar Una figura Que efectivamente Se dijera Que acercaba Al mundo militar A la ciudadanía Que tenía una relación Con el mundo político Un poquito más técnica Quizás más académica Se inventó Una figura La consultación Fundamentalmente Esa figura Nunca existió El general Cheire Tenía Tenía casos Como muchos otros militares Casos que Donde estaban Muy en el límite Entre lo judicial Y lo ético Al menos ¿Ya? General Cheire Tuvo durante su mandato Una situación muy complicada Como fue el caso Antuco ¿Ya? De la cual Se van a gloria De su gestión Respecto a lo que Aconteció Como manejo de crisis Cuando mueren Una cantidad Enorme De concriptos ¿Ya? Que a cualquier otra persona En cualquier otra circunstancia Le hubiera costado La salida del cargo Le hubiese costado La salida del cargo Entonces aquí hay una fantasmagoría Que era que había que inventarse El militar Que venía a limpiar A purificar esta escena Y resulta que terminamos Con esta persona Puesta en el servicio electoral O sea La locura máxima Y puesta en el servicio electoral Y luego en la Luego a cargo Simbólicamente El servicio electoral Que es la institución democrática Para las elecciones O sea Es realmente aberrante La distinción Entre lo civil Y lo militar En Chile Es muy frágil Es muy débil No sabemos hacerla bien Y cuando tenemos una situación Donde tenemos 40 años del golpe Vamos a El mismo año de las elecciones Se pone a cheire Y obviamente esto termina por Termina por estallar O sea En algún punto Esto no podía seguir existiendo Porque esto era una fantasmagoría Aquí habíamos corrido Un tupido velo Para poder sentirnos tranquilos De que lo cívico y lo militar Habían encontrado paz y armonía ¿Ya? Y resulta que esa paz y armonía No depende de una figura No depende de una mentira Depende de cómo lo construyamos Cómo construyamos la institucionalidad Para que eso funcione ¿Fue un error en primer lugar Que Juan Emilio Echaire Fuera designado y ratificado En el CERVEL? ¿O no? Con lo antecedente que había En ese momento Era una buena decisión Yo creo que hay Bastantes analistas Cientistas políticos Sociólogos Y gente Preparada Recordemos que fue penoso Lo que pasó Cuando no sabía distinguir Entre un voto objetado Un voto Yo creo que Había gente mejor Para eso Yo no lo conozco No sé Los generales tienen Unas formaciones Esto es como Los ingenieros Senior Digamos Uno sabe Un ingeniero Es ingeniero Digamos Sabe lo que hace Pero yo creo Que no era necesario Habiendo otras figuras Que Y en eso Creo que Alberto Tiene un punto Que de verdad es importante Habiendo figuras Menos En el futuro próximo Menos conflictivas Menos complicadas Porque claro En algún minuto Iban a levantar Cualquiera de los Miles de casos Que andan dando vueltas Y aunque le hubiera tocado De rebota en quinta Igual le habría tocado Yo creo que hubo Como bastante crítica Por lo menos Del mundo académico Y de los analistas Probablemente no tanto En el mundo político De que un ex militar Más allá Que sea Cheiro Pero que un ex comandante En jefe Asumiera un cargo Tan relevante Como es consejero Del servicio electoral Y que luego fue elegido Presidente Entre los miembros Del consejo Entonces Yo creo que ahí Vuelvo un poco A lo que tú preguntabas Primero Si se corre Un límite De lo que la sociedad Tolera Y yo creo que Hoy día hay más información Hay mucha más información Además Yo creo que Los 40 años del golpe Han llevado también A replantearse Algunas cosas El mismo cambio Del ciclo político También nos ha hecho mirar Como hicimos la transición Y la consolidación A la democracia Entonces yo creo que Estamos buscando También ciertas respuestas Porque Yo creo que El mismo Lechderman Lo escuché En algunas entrevistas Señalaba que Aquí nosotros Tenemos un punto Bien complejo Que es el tema De Es bien difícil Cerrar una etapa Si no ha habido Realmente justicia ¿Ya? Porque En América Latina Donde hubo Violación a los derechos humanos Por parte del organismo Del Estado Los países Los fueron resolviendo De distinta manera Uruguay Hizo un plebiscito Y abordó El tema De la ley De punto final En Argentina Hubo juicio Los brasileros Hicieron un camino Intermedio Y los chilenos Yo creo que Por el tipo de transición Que tuvimos Fue mucho más difícil Enfrentar Esta situación De las violaciones A los derechos humanos Y se hizo Un primer avance En el tema De la verdad Pero probablemente Después se avanzó Un poco En el tema De memoria Pero el tema Justicia Yo creo que Ha quedado pendiente Y ahora Que la democracia Está más madura Se ha avanzado ¿Por qué dices tú Que no hay justicia Cuando de verdad Ha habido Sanciones El conchero Está detenido Está preso Y han habido Otros militares Ahora porque son Penas poquitas No 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 se ha resuelto El tema Lo que pasa Es que igual El tema De derechos humanos Yo creo que No hay que analizarlo Porque es un tema Bastante grave O sea Es la base De la democracia El Estado de Derecho Es la base De la democracia Entonces Yo creo que Hay que ponerle La seriedad que merece Cuando las víctimas Y las víctimas No son solo Los familiares directos Yo creo que es toda una sociedad Que se siente violentada Por las autoridades Que son las que tienen Que dar Seguridad Y Y Y estabilidad Dentro de un país Entonces Los juicios Han sido lentos Han sido largos Y a veces No se han resuelto O sea Igual es impactante Por ejemplo En este mismo caso Que Que El general Chegri ha dicho Que no conoció No leyó en detalle El informe Rettig O sea Eso es Bien complejo Porque el informe Rettig Es un documento Donde trabajaron Muchas personas De distintos sectores políticos Que fue un trabajo Bastante doloroso Además Que se transforma No solamente En un documento oficial Sino en un documento En memoria histórica Para los chilenos Y ahí yo creo Que hay que hacerse cargo De eso Ahora Él lo decía Que hasta el año 98 Cuando se Comienza el proceso judicial Él no lo sabía Porque no había leído El informe Rettig Que recordemos Que el propio ejército Le había arrestado Toda validez a ese informe Hernán ¿Por dónde te parece Que va la solución? Yo creo que Hay una cuestión generacional Probablemente Que pueda permitir Una alternativa Creo que hay una generación Que fue protagonista ¿Cierto? De la historia Que ha estado Por muchos años todavía En forma activa En la política Que veo con dificultad Tenga la capacidad De mirar La historia Con un juicio Digamos Y con una narrativa común Y por lo tanto A 40 años De ese hecho Poder decir las cosas Por su nombre Decirles golpes Hablar de dictadura Denunciar Que hubieron violaciones De los derechos humanos Y por lo tanto Creo que generacionalmente Nosotros Y muchos Que no sienten Y no tienen responsabilidades directas Pero si las tienen Por ser parte De una sociedad Que Quiere profundizar Su democracia Y mirar hacia adelante De buscar puentes Y de buscar Por así decirlo Una visión Histórica Una revisión Que permita Efectivamente Y recordando Cada cierto tiempo Estos hechos Porque si no Naturalmente se olvidan Pueda mirar para adelante Tanto en un sentido De justicia Como en un sentido De perdón Yo fíjate Yo tengo una diferencia Con Hernán en eso Yo creo que Hay un sector De la sociedad chilena Que no está dispuesto A hacer eso Porque instalaron Sin perdón Ni olvido Ni perdón Ni perdón Ni olvido Lo instalaron Y lo han hecho vivo Si hoy día Tú mira a la Camila Caballejo Mira a Carol Cariola Mira sus discursos Son los de Teller Hace 40 años atrás No han evolucionado En eso Y ellos Efectivamente Tratan de mantener Eso siempre vivo Por lo tanto La posibilidad Que la sociedad Avance en una solución En cualquier sentido Siempre va a tener Algún sector De la sociedad Que va a estar Anclado en esto Porque si no Dejan de tener Sentido en el futuro Alberto A mi me llama la atención Que hablemos De que la posibilidad Que la sociedad avance Resulta que Estuvimos muchos años Tratando de la sociedad Que era lo más Letárgica posible Para que esto No pasase nada Aquí hay un juicio Que no se hizo Que es el juicio Emblemático Que es el juicio De Pinochet Mientras no hubo El juicio de Pinochet Pensar Yo entiendo que Dentro de los poderes Fácticos de Chile El poder fáctico Que más ha perdido Poder en los últimos años Es el mundo militar Es una ironía Porque ha perdido muy poco Pero resulta que es así Ahora Pero pensemos En términos de una democracia Saludable Una democracia saludable Tendría que haber perdido Muchísimo más poder Porque además Hay ciertas líneas divisorias Que por salud Democrática Son fundamentales O sea No solo por el tema De violaciones de derechos humanos Y por las reparaciones necesarias Simbólicas y materiales Asociadas Sino además Por cuestiones operacionales De las instituciones O sea Cuando uno Cuando una persona es militar Tiene un conjunto de prebendas Esas prebendas Se le entregan justamente Porque no es civil Porque se le Se le entregan Obligaciones Y se le quitan ciertos derechos Incluso Que tienen que ver Con la civilidad Y eso Y por tanto Se le entregan prebendas Se le premia de otra manera Bueno Que juinen a los 40 años Por ejemplo Bueno Esas prebendas Y no pagan impuestos En fin Bueno Esas prebendas Que se les entrega Se les entregan justamente En las sociedades Donde hay una democracia saludable Para Entendiendo que Si ellos quieren transitar Al mundo cívico Deben salir del mundo militar Que no es lo mismo Que estar en retiro Estar en retiro Es seguir siendo parte Del mundo militar Significa que tienes que hacer Un camino En el cual tú te unes Al mundo civil Y sales del mundo militar Para poder ir transitando Y no a los 3 días De salir de tu cargo En el mundo militar Eres ministro De estado Y no a los 3 días Ya resulta que entra Directamente A trabajar en la civilidad Todavía con todos tus beneficios De militar Y eso no es mantener Una división demasiado fuerte Entre un estamento militar Y un estamento civil Es que es indispensable ¿Sabes por qué? Porque hay un asunto Que es muy simple O sea La razón por la cual Se establece esto Es por una razón muy simple Los militares Tienen a cargo Algo que es muy complicado Tienen a cargo Las armas Tienen el monopolio De las armas El monopolio De las armas Está en el estado Pero es administrado Por los militares Y por tanto Esa complejidad Hace que si están Con poder civil Además Lo tienen prácticamente todo Es un control Democrático Básico Es esencial Y por tanto Quien quiere transitar Al mundo militar Simplemente Que se someta a esto Y se le entregarán Como se le han entregado Todas las prebendas Pero resulta que Nos vamos a tener Además las prebendas ¿Por qué dices Que no pagan impuestos? No tienen No tienen por qué Ellos no pagan impuestos ¿Cómo no pagan impuestos? Claro Es parte de los beneficios ¿Cómo no pagan impuestos? No pagan impuestos ¿Qué impuestos no pagan? Puesto a la renta Pero como que no Si tienen una liquidación De sueldo Está en afecto El impuesto Son funcionarios públicos Son funcionarios públicos Pero Por supuesto En Chile No hay Sí, pero mira En el punto Que señala Alberto Yo creo que Bueno, la democracia chilena Es cierto que no ha resuelto 100% La relación civil-militar Pero se ha avanzado bastante O sea, yo creo que Es bien importante señalar Que hay un control civil Sobre el poder militar Y de hecho Toda la reforma Del Ministerio de Defensa Que ha habido Desde el año 2010 En adelante Ha tenido que ver con eso Y yo creo que también Parte importante De la fuerza armada Han aportado Con la profesionalización Etcétera Por eso yo creo que En ese ámbito Hemos ido avanzando Hay que seguir avanzando Porque Claramente Estamos en un momento De un contexto global Donde las amenazas A la seguridad Y a la defensa A veces se mezclan un poco Y por eso yo creo Que es bien importante Separar lo que es La defensa Y la seguridad Y en eso Hay que perseverar O sea, civiles Se tienen que formar En áreas de defensa Y participar En ese aspecto Pero esto Yo creo que Tiene que ver Con otra cosa No necesariamente Con la relación Civil-militar Que es otro tema Que se puede hablar Sino que Con la participación De la fuerza armada En las violaciones De los derechos humanos Y cómo se resolvió Esa situación Tenemos que ir a una pausa En Ciudadanos Ya volvemos Con más de este tema Y otros temas Que tenemos para conversar Como el cierre De las plantillas La polémica Con Giorgio Jackson Michelle Bachelet En la CTC Hay mucho tema todavía Después de la pausa En Ciudadanos Ya estamos de vuelta Una sandía calada Hernán ¿Qué es lo de Giorgio Jackson Y la concertación? Hay dos historias aquí Una es la del propio Giorgio Jackson Que termina como candidato único De la concertación del PC Por Santiago Sin competencia Y liderando este movimiento nuevo Digamos Un poquito paradójico Y Fome Finalmente para los electores de Santiago Que no van a tener opción Ese mundo de centro izquierda Va a votar por él Sí o sí Por lo tanto en la práctica Es diputado Pero también hay que liderar La concertación Que finalmente también Lo que logra es cooptar Es capaz de Negar las primarias Pero finalmente omitirse Por Jackson Y por lo tanto Michelle Bachelet Y la concertación Más el PC Logran Tener a todos los A todos los niños ordenados Y dentro de la casa Digamos Cuando las formas No sean las más estéticas Yo hago una separación en eso O sea Para mí De los tres íconos Del movimiento estudiantil Camila Vallejo Giorgio Jackson Y Carlos Cariola Para mí por lejos Por lejos Carlos Cariola Es la más legitimada Fue a primaria Las ganó Las ganó bien Muy de acuerdo Muy bien Pero a Camila La protegen No le ponen a nadie A Giorgio Lo blindan Lo dejan solo Para que salga Pero de verdad Carlos Cariola Hizo la pena Yo quiero hacer un punto Y tiene una legitimidad total Sobre Yo quiero hacer un punto Porque no estaríamos Teniendo esta conversación En este aspecto Si no fuese por el binominal Porque yo creo Que el origen De todo este problema Es el sistema electoral binominal Y espero que Esta sea la última vez Porque la verdad Es que Bueno Jackson no es el candidato De la nueva mayoría Él es un candidato independiente La nueva mayoría Finalmente Decide omitirse Y yo creo que Comparto un poco La reflexión Que tú haces Por un lado De alguna manera Se le da Mayor tranquilidad Que se puede elegir Porque las elecciones Uno nunca sabe Cómo terminan Y pudiese ser Que tal vez La alianza doble No sabemos La alianza de la mano El 33% Pero por favor Si pero Todo puede pasar Todo puede pasar Con voto voluntario Pero el voto voluntario Pero yo creo que Perdón El partido progresista Enrique Domini Si lleva a conferencia Lleva dos candidatos De hecho Mario Chilin Exacto Y rápidamente El partido progresista Hizo esta movida Porque hasta Hasta antes De que se inscribieran Los candidatos Mario Chilin Y creo que es la presidenta Del PRO La otra candidata Que se mueve A Santiago Y obviamente Eso le Le va a quitar Votación A este candidato Probablemente Pero Yo creo que Una primaria O una competencia Dentro del bloque Hubiese legitimado Más la candidatura Porque Lamentablemente Finalmente Jackson Se encuentra Estos últimos días A la defensiva De esta De esta Embestida Que asume La alianza De nombrarlo Como un candidato Designado ¿Ya? Alberto ¿Logró cooptar Como dice Hernán Finalmente La concertación A los líderes Del movimiento estudiantil ¿Ordenar a los niños? No, la cosa A ver Lo que pasa es que La concertación En esto Es muy astuta Pero piensen Lo siguiente Los hechos Son muy claros Giorgio Jackson Dice que Él está dispuesto A ir a primarias Con la concertación Exigiéndoles ¿Ya? Que efectivamente Se hagan la primaria En calidad de tales Con competencia La concertación La concertación Le dice que ellos No van a llevar En la primaria Candidatos En esa zona Y que por tanto Si él quiere ir Va y Y gana Él dice Que él no va Sin competencia Va por fuera ¿Ya? Va por fuera Y la concertación Finalmente decide No llevar candidatos ¿Ya? Porque estamos hablando De que Lo que está detrás De eso es Que es duro Para la concertación En presentar candidatos Y perder Con un chico Que va solo Que viene de un movimiento social ¿Ya? Que no tiene Una trayectoria anterior En la política No tiene los partidos políticos No tiene base económica Y resulta que les va a ganar ¿Ya? Y resulta que se omiten Y brillantemente Entonces estamos hablando Como si Giorgio Jackson Fuera candidato De la nueva mayoría Claro ¿Ya? Y él no es El no es el candidato De la nueva mayoría Pero por supuesto Se han salido todos apoyando Se restó La nueva mayoría Se restó Él va por una lista Arrodilló a la concertación Exacto Los arrodilló Exacto Para que lo apoyaran Pero lo interesante Y además le regalaron el cupo Pero a mí lo más interesante Es la reacción justamente En general De la derecha Me parece muy interesante La reacción de la derecha Porque Porque es una reacción Que me parece Que refleja muy bien El espíritu transicional ¿Ya? Yo a propósito Lo escribí Hace un tiempo Y lo tengo aquí A la publicidad del libro Aprovecho No al lucro Página 28 Yo dije lo siguiente Es misterioso Que los políticos Digan por televisión Que no se deben Politizar los temas Que la política Siempre divide Y amenaza Que es sucia Contaminante Y crácula Mientras al mismo tiempo Se ofrecen Gustosos para navegar En semejante Lo basal de mierda Pues bien Digo Este es uno de los grandes Enigmas Que ha conocido La humanidad Y nuestra transición Hay hombres Que están dispuestos A liberar A su pueblo Y el yugo Y el poder Y han optado A la vez Por quedarse ellos Viviendo sometidos a él Nosotros estamos acostumbrados A que los políticos Nos dicen Mire, ¿sabe qué? Esto que es asqueroso Esto que no se hace Esto que es Ir protegido ¿Ya? Esto que es La política sucia Y dura Usted no lo haga No se meta aquí No venga para acá Porque realmente Esto no puede ser Y cuando alguien Está dispuesto a decir ¿Sabe qué? Yo me voy a meter ahí Y pase lo que pase Yo quiero competirle Y si no le puedo competir No le voy a competir Yo le voy a ganar igual Y voy a entrar en el juego ¿Ya? Le dicen Mire, él que andaba diciendo Que esto tenía que ser Tan limpio Tan puro Ahora viene a meterse aquí Este fue el truco Fundamental de la transición De todo el sistema político Que es decirnos a todos Mire, la política Es sucia Es cochina No hablemos de política No se meta en política Déjenos a nosotros En este terreno Y mientras tanto Metían a los primos A los sobrinos A los hijos A los hermanos A los papás ¿Ya? Resulta que es misterioso Este sacrificio O sea ¿Por qué dando sacrificio A todos estos políticos Que quieren ir a meterse A esta mierda Y resulta que no permiten ¿Ya? Que nadie más lo haga Giorgio Jackson dijo Yo estoy dispuesto a ir ahí A impugnarle Entró Va a ganar Y va a ganar como fuera La Camila El problema es que no tienen competencia Nadie quiere competirle A la Camila y al Giorgio Ese problema es otro No, pero ese es uno Sí, pero sabes que Teyé también va solo Ojo, ¿ah? Teyé también va solo Aparto lo que dice Alberto Porque yo creo que si uno mira La historia de Chile ¿Ya? En general los movimientos sociales Que han habido en distintas épocas Entendió a la institucionalización En épocas de democracia ¿Ya? Y uno ve la transición A la democracia Muchos de los primeros líderes Que llegaron al Congreso Etcétera Venían también de movimientos O sea, si uno mira Cuántas personas Que hoy día son líderes políticos Parlamentarios O que están en el gobierno También fueron dirigentes estudiantiles En otra época Las feministas Las mujeres Que lideraron el movimiento Mujeres También se institucionalizaron Y hay varios historiadores Que han tratado ese tema Entonces Pero eso no es válido ahora El decir que la política Es un Lo asal Como lo mencionas tú Es un discurso Yo lo digo De la derecha De la época De la dictadura Que yo creo que Se ha ido recuperando De alguna manera El discurso del 2001 Del 2002 A ver, momento Yo la verdad es que no lo veo así Porque yo creo que Los dirigentes estudiantiles Tanto Giorgio La Camila Carol Camilo Ballesteros Que no va a ser candidato Pero que igual está en un comando Está metido en la política Finalmente valoran La vía institucional Del sistema político Y está muy bien Con una cuestión Bien fundamental Porque ellos Lo que están planteando Junto con una parte importante De la sociedad No solamente ellos Es refundar ciertas cosas O sea Hacer una nueva constitución Democratizar la democracia Terminando con el sistema electoral binominal Con los quórums calificados Y con todos los que fueron En clave autoritario Que no se pudieron avanzar Entonces no es tan Pero hay un truco que es muy simple La concertación tenía el siguiente problema No puede Aquí hay dos amores que chocan Hay un amor por el movimiento estudiantil De parte de la ciudadanía Y un amor por Michelle Bachelet Y esos amores no podían chocar Porque le iba a ser un problema A Michelle Bachelet Hoy día Esos amores no van a chocar Para la elección al menos La pregunta es si después van a chocar Queda domesticado este problema Esta disonancia cognitiva Que es ¿Cómo es posible entonces El movimiento estudiantil De Michelle Bachelet No son compatibles acaso? Esa disonancia Queda suspendida Hoy día Pero resulta que Aquí hay un asunto más profundo Efectivamente Todo el sistema político Hoy día vigente Nos dijo que la política Había que alejarse No nos hablaron de política Durante mucho tiempo Nos dijeron Que el problema Que el problema que hubo Con el Mopgate Era un problema con un jarrón Esas eran las respuestas Que nos dan O sea Aquí hubo una despolitización objetiva Y hay un apunto Que tú no estás considerando La historia de Chile Está marcada Por un vínculo fuerte Entre lo social y lo político Y eso es verdad Pero la historia De la transición chilena Es justamente la pérdida Del vínculo entre lo social y lo político Y estos líderes que llegan Desde lo social A lo institucional Llegan Sin una base Social Llegan sin un sujeto político Detrás Sin que haya un vínculo Entre un partido político Y el movimiento Ellos llegan como personas Esto es muy distinto A lo que ha ocurrido anteriormente En la historia de Chile Desgraciadamente Por esta fractura Entre lo social y lo político Que es algo que ha ocurrido En los últimos años No, perdón, perdón Yo creo que estás haciendo Un eufemismo Que no Uno no lo puede No se puede hacer el loco A ver Giorgio Jackson Y lo vamos a dejar Un segundo al lado Pero tú no puedes decir Que Camila Vallejo Caro Cariola Y Camilo Ballestero Son independientes Del mundo social Cuando son militantes Del partido comunista Y en esa calidad Ejercieron su rol De liderazgo En el movimiento social Porque nadie puede Razonablemente creer De que no Yo ahora soy independiente Entonces Movimiento social Si son militantes comunistas No, pero si no Tienen un problema Tienen un problema Pero no hay un problema Yo no lo veo Eso es bueno Y que para validarse Incluso Creó un movimiento político Lo que pasa Que yo le quiero decir A la gente Que en Chile Es uno de los países Del mundo Uno de los pocos países Del mundo Donde la derecha Justamente con este discurso Prohibió Que quien pertenecía Por ejemplo a un sindicato Pudiera ser miembro De un partido político Entonces resulta que Efectivamente se produce Pero en qué minuto Si eso ya pasó No es eso todavía No se puede ser dirigente De un partido Y ser dirigente De un sindicato Aquí en Chile Eso es así Eso es así La constitución En un momento Estuvo prohibido Entiendo que se Acabó en la forma En el 2005 Por supuesto Que los sindicatos Fueron candidatos parlamentarios Esta es la nueva constitución Entonces Yo estoy de acuerdo Cuando se señala Que hay una buena noticia Y es que El movimiento estudiantil Y los liderazgos Que emergieron de él Terminan entrando A la política Y se institucionalizan Es verdad que En ese tránsito De estos líderes Estos que eran tan Ideales Entran al mundo De la política Entran al mundo De las cúpulas De la negociación A la real política Y se producen Decepciones Ya la épica Se pierde Se subimos todos Que Miguel Crispi Pidió públicamente Que yo fuera Sin competencia Pero al final Y también El caso de Camila Que fue Requitado en las primarias Tiene una competencia Muy débil Van a entrar al parlamento Van a enfrentarse A todas las mismas Demandas Que pudieron Canalizar a través Del movimiento social En el movimiento estudiantil En el Congreso Y yo estoy contigo Yo quiero ver eso Yo quiero ver como ellos Se transforman efectivamente En catalizadores Dentro del sistema De los cambios Que demandan Pero que además No solo van a legislar eso Tienen que legislar Sobre todo lo que Por supuesto Y tienen que participar En los comités Y tienen que No, ninguno Me parece fantástico Que estén ahí Pero yo creo que igual Refresca Refresca Que haya Caras nuevas Y que vienen Con esta historia Reciente Yo rescato eso Pero de esa legitimidad Para mí ¿Es el estándar De legitimidad Ser un candidato Legitivo Pasar por primaria? Porque si es así Nos contamos con los dedos No, no, no No, no Yo digo otra cosa Yo digo que En este caso particular Yo no estoy de acuerdo Con las primarias Yo creo que las primarias Solo tienen sentido Cuando el voto Es obligatorio Porque la gente Se quejaba En voto voluntario Si no le gusta El candidato No vota Así de simple Por lo tanto Para mí Las primarias No son legitimidad Democrática Pero dado que se hicieron Y que están instaladas Como lo que se ha querido instalar Más bien con una Pero las parlamentarias No se hicieron primarias Lo que pasa es que Primarias con sistema binominal Es un incentivo inverso Es muy difícil Promover primarias Legales Que fueran vinculantes Con un sistema binominal Porque en la alianza Los que hicieron primarias Fueron renovación nacional Para resolver un tema Interno de renovación nacional No hubo primarias Entre ambos partidos Y en la nueva mayoría No se incluyó Evópolis Renovación nacional Fue con candidatos internos Y además abrió Espacio un movimiento nuevo Exacto Pero no fue Una Entre partidos A eso me refiero Y en el caso De la nueva mayoría No se pudieron hacer Las primarias Convenciones Las primarias legales Porque no hubo acuerdo Entre todos los partidos Y si todos los partidos No concurrían al pacto No se podían hacer Y finalmente Lo que tuvieron que hacer Los partidos De la nueva mayoría Fue hacer las primarias Convencionales En algunos partidos Le hicieron Intrapartido En algunas comunas Se hizo entre todos Los partidos Entonces El sistema binominal Limita la posibilidad De hacer primarias Porque el sentido De la primaria Es que la ciudadanía Pueda ampliar La oferta De candidatos Porque a veces Lo que le pasa A la gente Es que claro La elección real La que vale Es la del 17 de noviembre Pero la gente A veces siente Que no pudo Poner algún candidato Que podría haber estado En otro contexto Entonces yo creo Que cuando superemos El binominal Y podamos conversar Un sistema Que sea más proporcional Más representativo De la realidad chilena Probablemente Vamos a tener Un congreso Que Incorpore Distintas Misiones Porque Para que No lo estamos superando mucho Pero para que Entrara el partido Comunista Al congreso Para que se eligieran Los que son hoy día Parlamentarios La concertación En su momento También se omitió Porque era El único camino De que ellos Pudieran llegar Representando históricamente Lo que representa El partido comunista Porque representan El sector de la población Entonces Yo creo que El tema de las primarias Con sistema binominal No tiene mucho sentido Es muy difícil Ahora al final terminamos Igual que siempre El último día Un candidato que se bajaban Que se subían Que se cambiaban De distrito Con omisión O sea terminamos En lo mismo de siempre Finalmente El tema legal De las primarias Para las parlamentarias No se cree absolutamente No, ahí yo encuentro Sobre lo mismo Yo encuentro Que lo que hizo Marco Enrique Minami Fue notable De poner candidatos Que primero eran Demorados cristianos Que querían ir por un distrito Después iban por otro Y después terminaron Haciendo del PRO Por Santiago Pero en Chile Claro En Chile por ejemplo O el caso Rafael Garay Que iba a ir De candidato a Senado Por renovación nacional Que lo volvieron Y resulta que no Y ahora Marco Lo atrae hacia él Y lo pone de candidato A Senado Creo que Yo encuentro Epenoso Y de aquí Transversalmente Desde la UDI Que tenía un candidato Dos aquí Después uno más al sur Otro un poquito más al norte Después se subían Se bajaban Lo mismo pasó En todos los partidos políticos Yo creo que Los partidos políticos No se dieron Ni un gramo De su poder Para designar candidatos Finalmente eso fue lo que pasó Porque las primarias Significaban En el fondo Entregar algo de su poder A los ciudadanos Lo que pasa es que Los partidos políticos En el orden Internacional chileno Ellos Viven de esa gestión O sea Dado que los partidos políticos En Chile No tienen una base Poblacional importante No tienen Una identidad Política No están asociados A grupos específicos Cuando uno Habla de la historia De Chile Habla de que El campesinado Tenía un vínculo Con la movilidad cristiana Los funcionarios públicos Con el partido radical El partido socialista Comunista Con los sindicatos Los agricultores Con el partido nacional Todo eso Se ha debilitado muchísimo Y en esa debilidad Los partidos Lo único que administran Son estas pequeñas cosas Estos pequeños actos De comillas De eficiencia Con cuatro o cinco analistas Que están diciendo Mira no Que tenemos que ponerlo acá Porque en realidad Se nos mueve un poco para allá La ingeniería electoral La ingeniería electoral Que siempre además Está llena de dudas Porque además No pueden hacer encuestas En todos los distritos Del mejor modo Por lo tanto Al final tienen muchas dudas Y finalmente se imponen Entonces operaciones De todo tipo Entonces es de verdad El día de inscripción Es un día Donde los partidos políticos Pierden otro poco De la legitimidad De las casas Legitimas que vienen Porque de verdad Se ve por todos lados El desastre que se arma Nos tenemos que ir Sí, nos tenemos que ir ya Porque estamos en el tiempo Finalmente Está el diputado Velázquez Por el PRI como candidato También a todo esto ¿Pasó piola? ¿Quién ganó? ¿Cuál fue la frase Que ganó como frase De la semana? Es la pregunta que tenemos Para hacerla Aquí estábamos divididos Entre Cheire y Lederman Como las frases más destacadas Vamos a ver el resultado De nuestra encuesta A través de la web 50% para Claro, la frase de Ernesto Lederman Entonces es la ganadora Como la frase más importante De la semana Ena von Baer Evelyn Matei Y Juan Emilio Cheire Con las otras posiciones Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Ciudadanos Los dejamos Con la frase de la serie Es que yo creo que Él sabía todo Porque la orden Partió Del regimiento El regimiento Gracias por ver el video.